¡Bonito día para todos y todas ustedes! Yo soy Lina Bullman, astróloga. Gracias por ver este vídeo, suscríbanse a este canal, no se pierdan nada de lo que Ángel Metropolitano les tiene preparado y publica semanalmente. Denle clic a esa campanita para recibir la notificación en cuanto haya nuevo material. Les recomiendo que sigan a Ángel Metropolitano en todas sus redes sociales. Manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx donde podrán leer las mejores noticias. En esta ocasión les presento las predicciones astrológicas para la semana del jueves 14 al miércoles 20 de noviembre 2019. La luna en fase negativa después de luna llena, menguente hasta el día 19, nos ayudará a producir neurotransmisores primeramente de dopamina y más adelante noradrenalina. La dopamina es esa sustancia que se encarga de hacernos la vida más llevadera, nos anestesia del dolor y nos insta a buscar placer. La noradrenalina por su parte nos ayuda a escapar de peligros, cerrar ciclos y prepararnos para iniciar uno nuevo. Vamos a ver, signo por signo, qué es lo que los astros nos tienen preparados. Aries, en tu búsqueda de placer esta semana estarás muy involucrado en actividades financieras, actividades recreativas o inclusive con niños pequeños. Producirás ideas que te van a ayudar a enlazar con personas del extranjero, ciudades lejanas o nuevas culturas. Tus mejores días del 17 al 19 sentirás deseo de evitar discusiones, conflicto o peleas. Le vas a dar la espalda a todo aquello que te molesta, lo que augura una semana en paz. Tauro, fluirás con sencillez después del día 19 en tu casa personal de la autoestima. Estarás más cómodo en tu propia piel. También aprovecharás influencias lunares en tu hogar para hacer renovaciones, remodelaciones, preparaciones que ya son muy necesarias. Mejores días 19 y 20 cuando la luna pasa por tu casa romántica y vas a querer expresar mucho cariño hacia la gente que te rodea. Querrás huir solamente a partir del día 19, sobre todo de sentimientos de inferioridad que a veces tienes muy dentro de ti. Así que busca ayuda especializada, también meditaciones guiadas que te ayuden a amarte como eres, aceptarte. Todo esto te será muy benéfico. Géminis, el placer que experimentarás esta semana será enorme. Recordarás que es muy sencillo ser feliz y estar en armonía contigo mismo. Presentarás fluidez en tu vida espiritual, en tus áreas de la familia, así como en la casa 7 de lo que se refiere a alianzas, contratos, matrimonio. Será una semana por lo tanto muy productiva. Mejores días del 14 al 15. Aprovechalos para compartir. Debes buscar formas de ser feliz, no sólo de sentirte feliz a veces. A partir del día 19, ten mucho cuidado porque vas a querer escapar de algún buscapleitos que ya te encontró el modo en tu sector laboral. Cuidado con caer en provocaciones. Cáncer, fluirás de manera asombrosa en tus sectores social, económico y laboral. Eres el signo al que le está viniendo muy bien la influencia de Júpiter y su conjunción con Venus. Sin embargo, en tu casa de proyectos creativos tendrás algún enemigo, algún traspiés o problema. Quizá una persona con malas intenciones, así que ten mucha precaución simplemente. Registra tu trabajo intelectual. Cuida la seguridad de passwords de tus sistemas. Pon atención. Mejores días 15 y 16. La luna pasa por tu signo y esto te favorece directamente en autoestima, magnetismo, energía que alimenta tu ser. Después del día 19, cuidado en tu sector de alianzas, contratos o matrimonio. Las tensiones podrían estar ubicadas en esta área. Leo, fluyen bien los sectores personal creativo de tus hijos, así como profesional y de tu carrera. Mejores días en la semana 18 y 19, aunque estarás evasivo presentando ciertas conductas de evasión de la realidad. No será sencillo poder ponerte al corriente en atrasos. Después del día 19, querrás escapar de tu hogar, de este sector donde te has sentido bajito de energía. Pondrás empeño en iniciar proyectos nuevos de forma casi desesperada. Ya que la influencia lunar se presenta en tu imagen personal, podría ser momento de cambiar un poco de look. Virgo, adquirirás salud en tus relaciones familiares, situaciones incómodas que comienzan a suavizarse. Podrás sentir paz que hace mucho no tenías. Los sectores que caminarán bien esta semana son tu casa del hogar, los bienes y tu sector del extranjero y viajes largos. Oportunidades para salir de la rutina o de la zona de confort llegan esta semana y te acompañan a realizar cambios que recibes también por parte de tu pareja. Cosas que te impulsarán quizá a realizarte y a crecer. Ten cuidado porque en tu caso urano es un poco explosivo y te hace perder objetividad. Mejor día de la semana, el miércoles 20. La luna te invita a vivir un periodo de ensueño. Libra, placer en todo tu sector social. Te llegan nuevas sorpresas y estarás muy agradecido o agradecida por todo lo que hasta ahora has podido comprobar de parte de quienes te rodean. Te podrás sentir seguro o segura gracias a todas estas demostraciones de afecto. Fluirán mejor tus relaciones, esas relaciones que tenías con amistades de tiempo atrás. Familiares, hermanos, primos, etc. También en tu sector espiritual tendrás alguna experiencia que pudiera resultar conmovedora. Mejores días esta semana, el día 14, pues tu elemento recibe influencia lunar y así puedes lograr todo lo que te propone. Scorpio, en tu sector financiero hay abundancia a pesar de los riesgos que debes tomar, así que estarás cómodo o cómoda viviendo esta situación. En tu sector de los compromisos solo debes tener cuidado de que te cumplan lo que realmente te prometen. No firmes sin asegurarte de que estás totalmente cubierto. En tu sector profesional, ahí es donde recibes toda la energía lunar. Podrás crecer y alcanzar objetivos con facilidad después del día 19. No huyas. El único riesgo es problema de amedrentarte ante cualquier obstáculo o sentirte desmotivado. Mejores días, el 15 y el 16. Sagitario, fluirás de maravilla en tu casa de la autoestima donde te sentirás como todo un campeón, como un James Bond o como una estrella de cine. Aclamada, admirada por muchos. Todos quieren lo que tú tienes. Es hora de hacer buenos avances en materia de negocios. En tu casa de lo laboral, nada impide que logres los objetivos que te has propuesto desde hace tiempo. En tu casa de las ideas, recibes impulso y tendrás buenos viajes al extranjero dentro de un corto plazo. Mejores días, las 17, 18 y 19, la luna estará pasando por tu elemento y te dota de ganas de vivir, motivación y ganas de hacer deporte. Capricornio, viajes y descanso podrían no estar resultando efectivos. Seguirás sintiendo que hay una pieza faltante, quizá hasta presentes picos de ansiedad más altos que nunca, debido a que en la casa de enfermedad, ahí es donde tenemos sobrecarga de energías con Júpiter en conjunción a Venus. Tendrás temor por tu salud sobre todo y con tu debilidad por ser hipocondriaco, pues esa no es una buena señal. La luna te invitará a explotar, hablar, gritar, decir todo lo que traes dentro, pero de una forma tal vez agresiva y que resulta poco agradable. Así que mucho cuidado y toma esto como una advertencia. Esta semana trabaja en tu diplomacia. Tu sector de la creatividad también te llevará a ser impulsivo más que nunca. Esto podría ser benéfico y ayudarte, pues las cosas muchas veces tienen que llegar a una explosión para que decidas hacer algo al respecto. Mejores días como tales no hay para ti esta semana, aunque el día 20 podrás empezar a sentirte un poquito más relajado o relajada. Acuario, debido a las tensiones que representas personalmente a ciertas personas, deberías trabajar más en mejorar tu conexión social con el mundo que te rodea. Urano Entauro te ha robado puntos y tus niveles de empatía deberían realmente mejorar. Estarás encerrado en una visión pesimista esta semana. Mucho ojo, quizá de una forma egoísta, reflejándote un poco como un ermitaño. La luna en tu casa, 7 del matrimonio, los contratos pueden necesitar nuevos acuerdos y avances. Sería necesario que pienses muy bien qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, qué estás dispuesto a dar o hacer por un socio, cónyuge, empresa, ya sea que te contraten. Podrías estar realmente desesperado o desesperada por crecer o tener algo muy claro en este sector, así que ahora mismo piénsalo muy bien y decide para ser feliz. Mejores días no hay como tales para ti esta semana, tendrás que esperar a la siguiente para mayor influencia. Pisces, surgirán reproches o llamadas de atención por parte de quienes son tu familia más cercana. Te podrían llegar a lastimar con comentarios o algunas conductas que tú generes que son bastante groseras. Prepárate para huir de la realidad, pero también sana el clan. Te recomiendo las constelaciones familiares y te podrías sorprender lo que puedes lograr. En tu sector laboral recibes la luna con apoyo para ascender, crecer, conquistar y vencer. En tu sector profesional tendrás muchos logros cumplidos y objetivos que se expanden, así que recibirás algún galardón. Mejores días el 16, ya que la luna pasa por tu casa de lo romántico, de tus actividades personales y tendrás bendición por medio de estas cosas.